Ojo, ahora le voy a hacer el siguiente ojo Solo me voy a tener que separar ya Queso Voy a ponerle un poquito más Aquí Aquí está Ahora en las esquinitas de los ojos también le voy a poner un poquito de white De blanco Y me voy a tratar de no mancharme Voy a ponerle un poquito de white En las esquinitas de los ojos Cierralos Excelente Aquí Cierralos 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 ¿Vale? Ok. Uh, creo que te ponemos en la boca. Ok. ¿Mami? ¿Eres que te ponemos en la boca? ¿Qué te ponemos en la boca? Ok. ¿Puedes? ¿Operas tu ojos? ¿Puedes? 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 Open your eye. Try not to blink. Okay. I need to clean this up. It's dirty. I need to get a wet towel. I think you've got to wet. Okay. I'm going to put you some glass. Can you let it go? Yes. Now I'm going to put a little lip gloss. I'm going to put it on. I need to clean the mouth. I need to clean the mouth. ¡Gracias por ver el video! Aquí está su slipstick y su final look. Ahora se va a poner ese collarcito. O sea, aquí está el final look de mi hermanita. Lo voy a poner en este collar. ¡Gracias! 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 Ahora solo le voy a poner aretes y luego ya estamos terminados con su resultado. Aquí está su final resultado de su peinado y de su maquillaje. Bye, gracias por ver.